Mi abuela 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 El quemador no le quema, y amargamente se queja, mira nena yo vengo de ti, llegué a la rega indicada, y una vieja me salió, atenta me saludó, por cierto muy delicada, me digo muy apurada, quiero que me hagan un favor, de limpiarme el quemador, que hay días que no lo prendo. Antes que llegue el rocendo, que anda por el interior, y de chinota yo vengo de ti, por mi madre que vengo de ti, pero el quemador estaba, completamente cerrado, como si fuera sellado, el tiempo que no lo usaba, el alcohol no le pasaba, la jugada no le subía. Y en aquella lucha fría, aquella maldita vieja, la recostaba a la rega, me miraba y se reía, mira nena yo vengo de ti, llegué a la rega. Con una llave para él, traía vestida así, sin quererle destruir, el quemador a la vieja, me robaron la yegua cirilo, el abuelo del nicho ecuatero, acabó con la quinquiloma. 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 Gracias.